La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Agradecemos a Alexis Ramírez quien estuvo con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música que les recuerdo pueden escuchar nuevamente en nuestro canal en Youtube. Bienvenidos a Voces de Color y Música del programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alexis Ramírez nos acompaña en la grabación, en la realización Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a la profesora Gladys Ramírez Madrid, docente en la Fundación Universitaria Bellas Artes, también en la Universidad de Antioquia, profesora de Historia del Arte que nos ha colaborado mucho en el programa radial Voces de Color y Música. Hemos mencionado también en el programa que Leonardo da Vinci se cumplen este año 500 años ya de la muerte. de Leonardo da Vinci y entonces pues hay muchas actividades alrededor de este tema tan importante y uno de esos temas tiene que ver precisamente con una pregunta que se hizo en una actividad académica realizada hace unos días entre la Universidad de Antioquia, la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Arquidiócesis de Medellín y esa actividad académica que tuvo varios invitados, entre ellos la profesora Gladys Ramírez, se hacía una pregunta si da Vinci era un pintor creyente y para tratar de responder esta pregunta más bien se analizaron tres de las obras de Leonardo da Vinci. Vamos entonces en este programa radial Voces de Color y Música a hablar de ese tema que si da Vinci era un pintor creyente con la profesora Gladys Ramírez y vamos a hablar de algunas de esas obras importantes de este pintor italiano. Muchas gracias profesora Gladys Ramírez por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Bueno, muchas gracias por invitarme, siempre este es un espacio muy agradable para compartir con los oyentes todos estos temas del arte y de la cultura. Tratemos de ubicar, profesora Gladys Ramírez, en el contexto histórico al pintor Leonardo da Vinci. En esa época estamos hablando de una vida que transcurre finales de 1400, comienzos de los años 1500 y hablar de un pintor en esa época que significaba, es decir, un pintor que trabajaba por encargo, un pintor que trabajaba en donde normalmente eran las iglesias católicas las que contrataban la realización de estas obras. Tratemos de hacer ese contexto para que empecemos a responder esa pregunta de si Da Vinci era un pintor creyente. Bueno, primero tendríamos que decir que el contexto histórico del que estamos hablando es la época conocida como Renacimiento, que abarca dos siglos, el siglo XV y el siglo XVI. Específicamente tenemos que enfocarnos en Italia y en el caso de Leonardo, pues en Florencia y en Milán, que fueron los dos lugares donde él vivió y trabajó la mayor parte de su vida. En ese momento, Florencia se convertía en líder del Renacimiento, un movimiento cultural que recuperaba todos los valores de la tradición greco-romana y un movimiento que no solamente estaba liderado por la iglesia, sino que también estaba liderado por la burguesía, que era una clase social emergente y en este caso en Florencia, pues había una familia muy importante, que era la familia Medici, que era mecenas de los artistas del momento. Leonardo no tuvo la posibilidad de trabajar específicamente para los Medici, pero ellos sí fueron el enlace importante para que Leonardo pudiera viajar a Milán y se conectara y trabajara durante más de 20 años en la corte de Ludovico el Moro. La iglesia seguía siendo uno de los grandes contratadores de artistas y el tema religioso era aquí significativo, pero también empezaban a aparecer en la historia del arte del momento, pues otro tipo de temáticas que nos muestran que el arte se debatía entre un arte de tradición y un arte de devoción y un arte donde la estética y los desarrollos de la ciencia y los desarrollos del arte empezaban a ganar preponderancia. Entonces estamos ahí como en un punto de quiebre muy significativo. Leonardo será uno de estos artistas que trabaja desde un postulado científico y con una metodología científica y que busca conocer o que busca demostrar que el arte y la ciencia son dos formas importantes de conocimiento del mundo. Es bueno también tener en cuenta eso, profesora Gladys, y es contarle a los oyentes que en sí Leonardo da Vinci no era solo un artista, de hecho se le conoce también mucho por toda esa parte científica, inclusive por estos días también se va a desarrollar una actividad muy importante que se denomina comer arte y que va a tener como tema central a da Vinci y es porque él también ese tema de la cocina, del protocolo lo manejó mucho. Era más que un artista, era como un ser integral que podía o tenía la capacidad de trabajar en muchos frentes. Sí, se ha usado la palabra polímata para hablar de Leonardo da Vinci, lo que significa que era un hombre de múltiples intereses, desde los intereses que están en la ciencia, la anatomía, la botánica, la gastronomía, el protocolo que se debe tener en rigor en una corte como la corte de Milán, el arte por supuesto, escultura, pintura, todas estas cosas las hizo Leonardo y pues muchos estudios sobre el cuerpo humano y demás. Ese tipo de intereses hace que Leonardo sea un personaje muy hiperactivo y entonces pues en muchos casos va a dejar muchos proyectos iniciados. Se ha dicho que Leonardo era obsesivo compulsivo, que era una persona hiperactiva y que este tipo de temperamentos pues inicia muchos proyectos y en el camino se va encontrando con nuevos proyectos y los anteriores van quedando inconclusos. Eso demuestra pues que la forma de trabajo de Leonardo era imparable, todo el tiempo estaba haciendo multiplicidad de proyectos de manera simultánea y entre esos proyectos van surgiendo preguntas, preguntas por ejemplo por el vuelo de las aves y la posibilidad de que el hombre pueda también volar. Algunos asuntos lo llevan a crear una serie de estrategias de defensa de las ciudades, preguntas acerca de la cocina y cómo hacer la cocina más inteligente. Esas son algunas de las cosas que Leonardo va a resolver a lo largo de su vida o va a intentar resolver a lo largo de su vida. Decía la profesora Gleyder Ramírez de esa época tan importante en la historia de la humanidad, el renacimiento, inscribir ese periodo de tiempo de vida de Leonardo da Vinci en la época del renacimiento y una época de muchos cambios. Pero profesora, digamos las personas, esos mecenas que contrataban obra además de la iglesia, el tema religioso seguía siendo muy importante. O sea, para tener en sus casas como decoración seguía siendo importante el tener obra, pintura, digamos, que representaran algo de lo que estaba escrito en la Biblia. Absolutamente, el tema religioso es un tema fundamental en la época. En algún sentido, los mecenas del arte encargaban las obras para regalarse a la ciudad. Entonces, se encargaban las obras para que las obras estuvieran exhibidas o fueran parte del patrimonio de la iglesia principal de la ciudad. En otro escenario, encargaban las obras para que decoraran sus capillas familiares. Entonces, en ese orden de ideas, pues las obras de arte se movían entre lo público y lo privado. Y teniendo en cuenta como ese movimiento que permite lo público y lo privado, entonces quienes encargaban las obras pedían a veces algunas licencias de parte del pintor como que les hicieran un retrato indirecto. Entonces, ellos aparecían como parte del séquito que acompañaba a los reyes magos a visitar al niño Jesús. O ellos aparecían personificando distintos personajes de la obra y de esta manera se fue creando también un gusto por el retrato. Un escenario en el que el retrato también se inscribe es el paisaje. El paisaje todavía no se consideraba un tema independiente del arte, pero pues a Leonardo los paisajes le fascinan, le encantan y aprovecha los temas religiosos para hacer un despliegue de todo su conocimiento de la botánica y para pintar paisajes donde podemos reconocer las flores de Florencia, las flores de Milán, para reconocer también a algunos pájaros, reconocer arbustos y demás. Y también encontramos ahí en los paisajes de Leonardo un elemento que él desarrolla muy bien, que es el de la perspectiva aérea, que es la posibilidad de ver a la distancia cómo las atmósferas van a interferir en el color. Para Leonardo los elementos que estaban en un primerísimo plano debían ser pintados de colores más fuertes y a medida que la distancia se iba sumando, entonces los elementos que estaban en el último plano se veían un poco más tenues, se veían más diluidos, más neblinosos y a eso se debe que Leonardo desarrolle en muchos de sus cuadros el efecto del paisaje a su lado. Para el caso de estas obras que se analizaron en esa actividad académica que yo mencionaba en la que participó también la Universidad de Antioquia, la Arquidiócesis de Medellín y la Fundación Universitaria de Bellas Artes, pues son tres obras, el bautismo de Jesús, la Anunciación. En ese caso, el pintor, digamos, lee o leía el pasaje de la Biblia y es el pintor el que decide qué elementos van a acompañar esa obra. No sé, si analizamos primero el bautismo, por ejemplo, el bautismo de Jesús. Si el hecho mismo del paisaje, de los personajes que aparecen en la obra, ¿era decisión total del pintor o había alguna influencia de quien encargaba la obra? En este momento los pintores no eran todavía libres de decidir sobre la obra. Habían unos consensos e incluso se firmaban unos contratos donde quedaba claramente establecido qué cantidad de figuras iban a estar presentes en la obra, en qué posición iba a estar cada figura. Y obviamente la Biblia, que era un texto primario, en el caso de las obras de carácter religioso, era un texto infaltable. Los artistas leían la Biblia y los artistas lo que hacían era ilustrar las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que se esperaba era que fueran muy fieles al relato bíblico, pero teniendo en cuenta que ya estamos en una época en la que el naturalismo, es decir, la pintura que se hace teniendo como modelo la naturaleza. Y la idea de crear un espejo de la realidad en las obras de arte era pues un asunto fundamental. Entonces, los artistas hacían las dos cosas de manera simultánea. Obedecer al contrato que se había firmado y pues explorar todo el naturalismo y crear unas obras de un realismo que era extremo para la época. Sabemos que Leonardo no siempre obedeció a los contratistas, a los que le habían encargado las obras. Y que en muchos casos, pues tuvo dificultades en el momento de entregar la obra. Que pues en la época de juventud, por ejemplo, le encargaron una adoración al niño Jesús en el convento de San Donato, en el escopeto. Y él recibió el dinero y ese dinero lo invirtió para hacer otras vírgenes que nadie le había encargado. Conocemos también que la Virgen de las Rocas, cuando la entregó, pues los que habían contratado la obra no quedaron totalmente satisfechos y pidieron que se repitiera la obra. Pero pues en esencia, pues en otros casos, como en el caso del bautismo de Cristo, Leonardo hace una colaboración en la obra, pero la obra no le fue encargada a él. Esa obra la había hecho, se la habían encargado a su maestro del berroquio. Y él lo que hace es simplemente pintar uno de los ángeles que está a nuestra izquierda y posiblemente también pinte el pájaro que está en la parte superior derecha. Lo que quiere decir que la colaboración de Leonardo ahí fue muy puntual. Su maestro era el que había recibido el encargo. Sin embargo, se considera una obra temprana de Leonardo y se considera también que frente a la capacidad pictórica del maestro, Leonardo realmente lo supera. Pero en este caso, bueno, el maestro y entonces su discípulo Leonardo da Vinci para pintar esta obra que estábamos mencionando, el bautismo de Cristo en el Jordán, ¿tendría necesariamente que ser el pintor católico? ¿Era una necesidad, digamos, que profesara la religión para que pudiera pintar o conocer mucho la Biblia para poder acercarse a pintar una obra de estas? Pues es bastante difícil la pregunta. Yo pienso que los artistas de la época conocían la importancia de la estrategia de la imagen y conocían quiénes eran las personas que encargaban las obras y cuáles eran las motivaciones de la obra religiosa de su momento histórico. En ese sentido, ellos actuaban en consecuencia. Entonces, si Leonardo era un ser católico pues absolutamente entregado al cultivo del espíritu, tal vez podemos decir que no lo era. Él tenía ciertas discrepancias con la iglesia y en algunos momentos también hizo críticas muy fuertes a la iglesia, a la iglesia de su momento histórico, pero eso no significa que no tuviera todo lo que se requería para pintar una escena religiosa tal y como se le encargaba. Entonces, las críticas que él podía hacer o las diferencias que tenía con el estamento no lo invalidaban para ser un excelente pintor religioso, por un lado. Por otro lado, él hace aportes muy valiosos a la representación religiosa en muchas de sus obras de arte. Una de ellas, pues ya mencionamos el bautismo de Cristo que allí hace una colaboración con su maestro y esa colaboración termina siendo como el punto más fuerte de toda la obra, pero en el caso de la Anunciación y en el caso de muchas de las vírgenes que él pinta en su época de juventud y también en su época de madurez, él desarrolla un estereotipo de una Virgen María muy joven, de una Virgen María que se viste con un vestuario de época, de una Virgen María muy segura de sí misma. En el caso de la Anunciación, la Virgen María está mirando de frente al ángel y en muchos de los pintores de la época esto no ocurría, las vírgenes siempre tenían una mirada más baja, entonces esa actitud, esa psicología distinta de la Virgen es un aporte, pues en este caso, de Leonardo da Vinci. Y a propósito de la Virgen de las Rocas, él también había tenido un encargo para pintar una Virgen y pues él lo que hace con el dinero es crear la Virgen de las Rocas. También ahí se toma pues unas licencias muy grandes y cambia definitivamente esa concepción de la obra de arte religiosa, pone a estos personajes en una gruta muy tenebrosa y acompaña pues estos personajes con unos gestos, con unos diálogos en las miradas y ahí también hay una fuerte innovación. Entonces, por un lado está que hay que obedecer a lo que se ha acordado, pero por el otro lado está también la creación artística que a veces o que siempre como que sobrepasa los límites de lo que había sido acordado. Esta obra que está mencionando la profesora Gladys Ramírez, la Anunciación del Arcángel Gabriela María, es una obra que Leonardo da Vinci hace teniendo 22 años, o sea, es un pintor muy muy joven el que ya está desarrollando este tipo de obras. En este caso específico, lo que nos acaba de comentar la profesora Gladys Ramírez, pues los elementos entonces que aparecen en esta obra son decisión de Leonardo da Vinci, el mueble que hay al frente de la obra, o de la Virgen más bien, ya nos ha mencionado usted la posición, la misma posición del Arcángel Gabriel en el momento de la Anunciación, el paisaje de fondo, o sea, todos esos elementos son decisiones que el artista le hace como aporte a una imagen que está representada por muchos, muchos artistas y de muchas maneras, pero también una imagen que uno mismo puede elaborar al leer la Biblia en el momento de la Anunciación. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Leonardo no es el artista que pertenece al primer grupo de maestros del Renacimiento, él recoge toda una herencia que ya, pues unos desarrollos que ya se han visto en los artistas del primer Renacimiento y antes de Leonardo está el Yoto, por ejemplo, y antes de Leonardo tenemos el Berroquio que era su maestro, Guerlandaio y demás, y ellos también habían desarrollado una obra religiosa con unas características de naturalismo. Entonces, Leonardo aquí, pues la composición, la composición piramidal de las figuras es importante, él toma como ejemplo y hace como una alusión a un escritorio en mármol que el Berroquio estaba tallando en ese mismo momento en el taller y copia ese escritorio y es el que pone allí al lado de la Virgen María, de la misma manera, pues él hace unas innovaciones en el vestuario, el vestuario del ángel, el vestuario de la Virgen, son muy paradigmáticos del modelo de vestuario del Renacimiento, de hecho el mismo peinado de la Virgen María obedece a un tipo de forma de arreglarse el cabello que estaba implementándose ya en la Florencia al momento porque esta obra es en Florencia, como lo mencionabas, él tiene 20 años, él todavía está en el taller de su maestro, entonces en ese momento las mujeres se afeitaban la frente o se depilaban la frente para lograr que su frente se viera mucho más amplia y a esto se le llamaba la belleza de la frente despejada, entonces él usa todos estos referentes para construir una obra que está amparada en esa mirada científica y en esa mirada naturalista, cosas como por ejemplo las alas del ángel son muy interesantes porque el ángel está en ese momento aterrizando y en el momento en el que aterriza está hablándole a la Virgen María y las alas del ángel se están como acoplando al cuerpo porque cuando un ave está aterrizando entonces las alas se van encogiendo y van tomando la forma del cuerpo, en una posterior restauración se notó que las alas eran demasiado cortas entonces alargaron el ala pero realmente el ala estaba vista desde la perspectiva de un ser alado que está aterrizando y por lo tanto sus alas ya se ven más pequeñas. Otra cosa interesante es que se ha notado que en la composición anatómica o en la proporción anatómica también Leonardo se toma algunas licencias, por ejemplo el brazo de la Virgen María es muy alargado y está señalando la página de una página de las Sagradas Escrituras el manto que cubre a la Virgen que cubre las piernas de la Virgen también cubre una parte de una silla que hace que pareciera que ella tiene tres piernas y cosas como estas pues se han analizado al detalle para mostrar que es un chico que está en una etapa de formación y que si bien es cierto tiene unos logros importantes también podrían verse aquí como unos asuntos de ensayo-error unos asuntos que muestran que hay algunas imperfecciones pero que esas imperfecciones al final no son tan notorias cuando las vemos en conjunto. En esta obra que estamos hablando de la enunciación normalmente la imagen que yo recuerdo pues como haber visto mucho no sé si en alguna pintura o más bien como una imagen es una Virgen en un lugar cerrado que se le aparece un ángel que está mucho más arriba que ella entonces eso es como lo de la diferencia que usted también está comentando de lo que normalmente se ve o se hacía y lo que está representado en esta obra de Leonardo da Vinci. Sí, él muestra que la Virgen está en como en la puerta de la casa no está dentro de la casa y que el ángel está posándose en el jardín de entrada tal vez porque tenía ese interés de pintar ese escenario natural que que mostraba también esas capacidades que tenía para para mostrar el paisaje y hacer esos detalles de las flores y de las plantas que en ese momento eran para él significativos eso es también un punto como de interés en el caso de esta pintura y de la tercera obra la que ha mencionado usted la Virgen de las rocas la Madonna como la la llaman bueno se conoce como la Virgen de las rocas esta obra ya obedece a un periodo en el que Leonardo ha salido de Florencia sale de Florencia porque Ludovico el Moro le pide a la familia Medici que le recomiende un artista para trabajar en su corte entonces Lorenzo el Magnífico dice que Leonardo puede ser la persona comisionada para para este encargo y Leonardo entonces viaja a a Milán pero en los primeros años pues Ludovico no lo llama la corte entonces aparecen en la vida de Leonardo unos pintores que se llaman los hermanos Predis ellos han recibido el encargo de hacer esta virgen y ellos lo contratan a él entonces no es un contrato que se hace directamente con la iglesia no es un contrato que se hace directamente con Ludovico sino que es un contrato que se hace porque él hace como una colaboración con otros pintores en esa colaboración con los pintores pues el contrato se había hecho para la confraternidad de la Inmaculada Concepción por lo que se esperaba que él pintara una Inmaculada Concepción pero él lo que hace es una Virgen María que está con un ángel y está con San Juan Bautista y con el niño Jesús en una gruta pobremente iluminada húmeda y allá hay unos gestos y unas miradas que muestran la relación que tienen los cuatro personajes entre sí existen dos versiones o tres versiones de la Virgen de las Rocas una de las versiones se encuentra en el Museo del Louvre otra de las versiones se encuentra en Londres y pues se dice que la obra que es de Leonardo es la que está en el Museo del Louvre en esa obra podemos ver que Leonardo repite algunos elementos del rostro de la Virgen María los rostros de Leonardo son muy fácilmente reconocibles y que también repite el interés por la naturaleza por las pequeñas florecitas del campo y demás que crea también un ambiente psicológico muy fuerte entre las figuras y que explora ese tipo de composición piramidal que también había desarrollado en otro tipo de pinturas como en la misma pintura de la Anunciación profesora se nos acaba el tiempo del programa Radial Voces de Clorio y Música le agradezco mucho por acompañarnos y compartir con nosotros sus conocimientos de historia del arte y en este caso pues de la vida y de la obra de Leonardo Da Vinci con muchísimo gusto esperamos la próxima semana vamos a continuar hablando de este tema de Leonardo Da Vinci visto desde otro punto de vista nuestro invitado hablará más desde la creatividad cómo se puede hablar desde la creatividad de Leonardo Da Vinci agradecemos a Alexis Ramírez quien estuvo con nosotros en la grabación del programa Radial Voces de Clorio y Música que les recuerdo pueden escuchar nuevamente en nuestro canal en Youtube La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música un programa radial para hablar del arte y sus creadores escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el sistema de radio educativa Universidad de Antioquia